¿Qué es la Revolución de Mayo? Bueno, con motivo de conmemorar nuestra Revolución de Mayo, le hemos invitado a todos los papás a hacer una excursión acá para entregar al Centro Cívico, para entregar escarapelas, ya que venimos trabajando el proyecto durante esta semana, lo hemos comenzado, para que ellos sepan cómo eran las vestimentas de antes, respecto a las actuales, y bueno, para también aprender sobre qué sucedió en 1810, cómo fue la Revolución de Mayo, estuvimos viendo un montón de imágenes, videos, trabajando en la sala con, digamos, dibujos, y bueno, eso más que nada. Tenemos salas de 3, 4 y 5. Lo que sigue este año es como que algunas compañeras de las de sala de 3 están en la peatonal, lo hemos dividido por sectores para poder, bueno, trabajar lo mismo conjuntamente y que sea más equitativo también. Bien, este ha sido un proyecto de todas las salas en sí. A nivel institucional, sí. Bien, ¿no va a haber acto entonces? No, este año no hemos trabajado acto, sí hemos trabajado mucho contenido didáctico, así que bueno. Y aparte de la excursión. Y aparte de la excursión, sí. Y va a ser la excursión en la mañana, en la tarde, además, bueno, ya nos dijiste que en la peatonal también van a estar en la tarde o también ahora en la mañana. ¿En qué otros lugares los vamos a encontrar a los chicos? También en la peatonal de la provincia, así que en la peatonal de Rivadayes. ¿Cómo es tu nombre? Yuli. Yuli, vos contame qué es lo que tenés, porque veo que tenés acá muchas cositas. Carapela. Ay, bueno, ¿y hoy de qué estás caracterizada? Diamantivo, ¿no? Sí. Sí. ¿De qué color es tu vestido? Negro. ¿Negro? Y tienes un color rojo también, sí. ¿Y te gusta cómo es tu vestido? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!